Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigas y amigos. El Colegio Mexiquense Casa Toluca se complace una vez más en darles la más cordial bienvenida en esta ocasión para la presentación del libro intitulado México y Japón a 130 años de relaciones diplomáticas. Nos complace poder presentar en esta tarde al Dr. César Camacho, Presidente del Colegio Mexiquense. Gracias. Damos la más cordial bienvenida al Dr. Carlos Almada, autor de la obra. De igual forma, recibimos al profesor Omar Martínez Legorreta, profesor investigador del Colegio Mexiquense y quien realizará los comentarios a la obra. A toda la comunidad académica, administrativa, al público en general, sean todos bienvenidos. A continuación solicitamos su amable atención para escuchar las palabras de bienvenida por parte del Dr. César Camacho. Gracias, señoras, señores. Muy buenas tardes. El Colegio Mexiquense está de plácemes. Esta tarde nos damos cita en torno de Carlos Almada. El Colegio Mexiquense lo recibe en actitud fraterna y expresando un merecido reconocimiento a su vital intervención en la creación del propio colegio. Hace casi 33 años estaba fraguándose la creación de esta institución de investigación y docencia de alto nivel que ha dado buenos resultados a la comunidad mexiquense y mexicana porque sus más de 80 mil volúmenes en su centro de documentación y biblioteca, sus casi 200 egresados de la maestría y el doctorado, sus más de 600 títulos con un sello editorial prestigiado, acreditamos que la idea, el propósito fundacional, se ha cumplido con creces. Fue entonces a impulso del gobernador Alfredo del Mazo González que se creó esta institución académica de alto nivel. Y a quienes tocó instrumentarlo fue justamente al licenciado Emilio Chuaifet Chemur, por aquí presente, entonces secretario de Educación, al doctor Carlos Almada, en aquel tiempo secretario de Administración, concretar estos afanes, y a su primer director, don Omar Martínez Legorreta, y a muchas otras personas que se han convertido por su desempeño en personajes, a el doctor Rosensuay, al doctor Miño Grijalva, a la propia Tere Jarquín, que fueron vitales en su fundación. Por eso es que en este recuento de momentos gratos, se agolpan las emociones, pero también es buena oportunidad para hacer un balance de lo que ocurrió y de lo que va a ocurrir. El Colegio Mexiquense, que no es del gobierno, pero sí es del Estado, es decir, es una institución auspiciada con recursos fiscales, pero al servicio de los mexiquenses y los mexicanos le toca desempeñar un papel vital en el retador tiempo que vivimos. Por eso nos resulta especialmente grato recibir a Carlos Almada, una persona culta sin ser culterano, un servidor público en toda la extensión de la palabra, un hombre inteligente y siempre dotado de buen humor, porque además no le es dable a quien no es inteligente expresar buen humor y compartir estas características con las que nos ha regalado, de las que nos ha permitido participar a todas y a todos sus amigos. Nos resulta, estimado doctor Almada, querido Carlos, muy estimulante y satisfactorio recibirte en una tierra que decidiste que también fuera tuya, como parte, y lo digo entre bromas y en serio, que contribuyó al proceso civilizatorio de alguien que decidió hacer del servicio público una vocación de vida, porque es mucho más que una profesión, es acudir a un llamado y hacerlo como lo haces tú con entusiasmo, con pasión y con versatilidad. Porque Carlos Almada, además de ser un servidor público, un administrador público excepcional, es alguien que se ha desempeñado con suficiencia en todos los lugares en los que ha sido requerido y lo ha hecho con verticalidad, con lealtad y con buenos resultados. Es el caso de su trayecto diplomático, lo mismo en Portugal que en los últimos tiempos en Japón, una nación que sólo es distante geográficamente, que es mucho más entrañable de lo que parece de primera intención, en la que Carlos Almada nos representó con todo decoro, con dignidad, siendo heredero de gestiones exitosas de sus antecesores y poniendo muy alto el listón para quienes lo están sucediendo así, en gerundio. Por eso, para el Colegio Mexiquense resulta especialmente grato abrir sus puertas a uno de los suyos, alguien que contribuyó decisivamente en sus momentos de arranque, de generación de esperanza, y hoy le ha dado con sus resultados, le ha dado a la sociedad mexiquense, motivos de satisfacción para el presente y para el futuro inmediato. No me resta más que dar las gracias a quienes nos han hecho el favor de acudir a este llamado, a esta convocatoria, porque esta es una reunión que, siendo seria por los temas que habremos de tratar, no es en modo alguno solemne, es una reunión fraterna en torno de uno de los suyos. Carlos Almada López, que echando mano de López Mateos, no sólo en paráfrasis libre, es un hombre de letras, es un hombre del servicio público, por encima de todo, es un hombre de bien. Gracias, Carlos, por ser tan buen amigo de todas y todos nosotros. Eres muy bienvenido. Carlos Almada es embajador de México en Japón desde 2015. Obtuvo el Premio Anual de Administración Pública de 1980 por su investigación sobre el federalismo mexicano. Ha sido secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Administración Pública en el periodo 1979-1981 y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras universidades. Fue director general del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas en Bruselas, Bélgica, y embajador en Portugal. Ha ocupado diversos cargos en la administración municipal, estatal y federal. Asimismo, fungió como oficial mayor de la Secretaría de Energía y Minas en el periodo 1987-1988, director ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, oficial mayor de Gobernación, vocero presidencial en el periodo 1995-1997 y subsecretario de Transporte 2012-2015. Ha publicado varios libros y artículos sobre administración pública. Queda en el uso de la palabra el doctor Carlos Almada. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me conmueven las palabras del doctor César Camacho, presidente del colegio, muy querido amigo, efectivamente. Agradezco mucho al embajador y profesor Omar Martínez Legorreta, que tenga a bien comentar el trabajo que hoy presentaré. Y desde luego destaco la presencia muy grata de personas que están muy cerca de mi afecto y que me han acompañado a lo largo de mi vida. De antemano ofrezco disculpas por alguna omisión, pero quiero mencionar a Ignacio Pichardo Pagasa, con cuyos libros sobre administración pública empecé a incursionar en esta disciplina. Emilio Chuaifet y yo fuimos compañeros y muy buenos amigos cuando nuestras canas, decía hace un rato, eran precoces. Después tuve el honor y el gusto de ser su colaborador en varias ocasiones en las que me demostró su confianza, en el Instituto Federal Electoral, en la Secretaría de Gobernación. Aquí están presentes David López, Javier Vega Camargo, Marcela González Salas, Marcela Velasco, Marta Hilda González, muy especialmente Agustín Gascapliego, está Héctor Morales, están mis hermanas Marta Elisa, María Dolores y María Consuelo y muchos otros queridos amigos, Maru Piego también. Hoy voy a hablar de una relación especial que México tiene en el mundo y esta relación es con Japón. Hace tres años empecé a trabajar un artículo sobre la forma en la que esta relación inició en 1888. Lo envié al acervo histórico de la Cancillería y me dijeron, embajador, es muy largo para artículo y es muy corto para libro, póngase a trabajar y háganos un libro. Y efectivamente, aprovechando que vivía y trabajaba en el mismo lugar, me puse a hacer una investigación que es la que hoy quiero presentarles a ustedes y que publicó la Cancillería en octubre del año pasado. El Tratado de Amistad, Comercio y Navegación México-Japón se firmó el 30 de noviembre de 1888 en la ciudad de Washington. Fue el primero para México con un país asiático y fue el primero igualitario, esto es de una enorme importancia, el primero igualitario de Japón con un país occidental. Los documentos originales se conservan en los archivos históricos de ambas cancillerías. Fue suscrito por Matías Romero, quien se considera el padre de la diplomacia de nuestro país, y por el ministro Munemitsu Mutsu, que después fue canciller de Japón. En la segunda mitad del siglo XIX, Japón vivía una situación singular, había terminado su aislamiento secular, voluntario, la llamada política de Sakoku, con la firma impuesta con las cañoneras, por cierto, de la Armada de los Estados Unidos de América. El embajador Martínez Legorreta escribió en la historia mínima de Japón del Colegio de México que el Comodoro Perry llegó con algunos obsequios para el gobernante de facto de Japón, Shogun Tokugawa, y uno de esos obsequios eran los grabados que festejaban la toma del puerto de Veracruz por la Armada Norteamericana. El mensaje no había podido ser más claro. En 1871, como consecuencia de estos tratados que se firmaron con las potencias occidentales, Japón abrió a los extranjeros algunos puertos, los llamados puertos de tratado, o treaty ports, Yokohama, Kobe, Osaka, Nagasaki, Hakodate, en el norte, en donde los extranjeros no podían, podían, perdón, residir en esos puertos, pero no en el resto de Japón. Estos tratados que fueron, repito, impuestos, vulneraron la soberanía japonesa, puesto que establecieron el principio de extraterritorialidad, los japoneses, las cortes japonesas, no podían juzgar a los ciudadanos extranjeros, eran los cónsules quienes tenían jurisdicción sobre ellos, Japón perdió el control de su comercio exterior, se estableció la llamada cláusula de la nación más favorecida que extendía automáticamente los beneficios de un país al conjunto de los signatarios y la negociación colectiva. Era un condominio de facto en el cual Japón negociaba al mismo tiempo con 10 o 15 países occidentales, dependiendo del momento de las fechas. En suma, a Japón le fue impuesto un régimen semicolonial análogo al que le fue impuesto unas décadas previas a China. Los tratados desiguales desestabilizaron a Japón. Japón carecía de un ejército nacional y moderno, tenía un sistema feudal y se dio un periodo de agitación interior y de amenaza interior que desestabilizó el sistema dual japonés, que consistía en la coexistencia del emperador en Kioto con funciones rituales y del shogun o dictador militar. Solo era eso, un dictador militar, eso sí, de tradición hereditaria, en Edo, lo que ahora es Tokio. Como consecuencia de esta desestabilización, el shogunato fue anulado por una coalición en nombre del propio emperador que coaguló la resistencia del país y finalmente el 3 de enero se restauró la autoridad imperial, la llamada restauración Meiji. El primer objetivo del emperador Meiji fue renegociar los tratados desiguales. Era la mayor prioridad en política exterior para Japón, pero eligieron la vía diplomática y su modernización radical. Emprendieron una revolución múltiple que era política, era económica, era militar, científica, administrativa, social, para modernizar a marchas forzadas a Japón y lograr el retorno de su soberanía vulnerada. En ese contexto, seis años después del ascenso del emperador Meiji, llegó a Japón, casi por azar, una misión astronómica enviada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, presidida por un veracruzano excepcional, Francisco Díaz Covarrubias, que iba a observar en el hemisferio oriental el tránsito de Venus sobre la faz del Sol. Este era el tema científico más importante de su época. Pensaban que les iba a dar la respuesta a la incógnita fundamental desde Copérnico, Kepler y Hayley, de la medida, no sólo del sistema solar, sino de sus respectivos componentes. pensaban que esa era la respuesta que tenían que buscar. Llegó Díaz Covarrubias, que era un ingeniero geógrafo como José Antonio, era astrónomo, era topógrafo, era matemático, era uno de esos mexicanos a los que Antonio Caso llamó los gigantes, los gigantes del liberalismo, que eran no sólo políticos y no sólo militares, sino también como comentábamos hace un rato con Ignacio Pichardo, literatos, periodistas y científicos. Iban a Japón, se quedaron, perdón, iban a China, se quedaron en Japón y observaron el 8 de diciembre y 9 de diciembre de 1874 este fenómeno astronómico extraordinario. No llevaban cartas credenciales, los japoneses los convencieron con su cortesía proverbial que todos los viajeros narran, la llamada Omotenashi, de quedarse ahí. Se quedaron, les dieron todas las facilidades, incluso les regalaron o les construyeron líneas telegráficas especiales para estar en contacto con otras misiones astronómicas y se sorprendió Díaz Covarrubias de ver que el peso mexicano de plata circulaba como moneda corriente en Japón y que las cuentas financieras, las cuentas fiscales del gobierno de Japón estaban expresadas en pesos mexicanos y era la consecuencia primero de los antiguos intercambios entre Asia y México, la Nueva España, vía el Galeón de Manila cuando éramos el Virreinato de la Nueva España y la Capitanía General de las Filipinas y evidentemente porque en Asia continuaba todavía el Patrón Plata y sabía y sabemos todos que la plata era y sigue siendo un importante producto de exportación mexicana. Díaz Covarrubias era un hombre excepcional, observó no sólo lo astronómico sino también lo político, entendió la coyuntura japonesa, redactó para el presidente Lerdo de Tejada un informe que asombra por su lucidez y le subrayó la inconformidad japonesa por los tratados desiguales que le habían sido impuestos. Era muy fácil que los mexicanos tuviesen simpatía hacia un país en una situación internacional difícil, discriminada porque eran mexicanos del siglo XIX. Teníamos en ese momento una situación de ostracismo internacional, nuestras relaciones con los países europeos eran pocas, teníamos solamente relaciones diplomáticas con España y con Alemania. Y los japoneses reconocieron a los mexicanos y le dijeron algo, le dijo algo el ministro de Educación al despedirse, que le agradecía a los mexicanos que habían llegado con las armas de la ciencia y no con el estruendo de los cañones o algo muy similar. Finalmente, por cierto, anoto al pasar que en Japón hay un gran reconocimiento a Zadías Covarrubias, tiene monumentos, nosotros lo hemos olvidado, su libro ha sido publicado allá y además fue uno de los mejores libros escritos por cualquier viajero en el siglo XIX de cualquier país que haya visitado Japón. La recomendación de Zadías Covarrubias cayó en tierra fértil, empezaron las negociaciones en 1882, fueron largas, fueron difíciles, culminaron en el 88 porque los japoneses temían que cualquier concesión hecha a México tuviera que ser extendida a las otras potencias signatarias que ya eran cerca de una veintena. En México, en los primeros tiempos del general Porfirio Díaz, había una verdadera ansiedad por retomar los antiguos vínculos con Asia, el llamado Galeón de Manila y queríamos evitar la triangulación en el comercio de la plata que la vendíamos vía Inglaterra. Los intereses convergieron, hubo en las negociaciones momentos complicados y los japoneses establecieron finalmente una doctrina, la llamada doctrina Okuma, muy simple. Ellos iban a reconocerle a cualquier país extranjero su derecho a recibir al interior de Japón y ya no sólo en los puertos periféricos, si esos países renunciaban a la extraterritorialidad y sus nacionales aceptaban ser juzgados por las cortes japonesas y si aceptaban que los derechos cubiertos por el impuesto exterior o los impuestos por el comercio exterior fueran fijados por las autoridades japonesas y México fue el primer país que tuvo la clarividencia de aceptar estos términos y firmó el primer tratado igualitario que es el que nos ha dado un lugar especial en la relación con Japón cuando teóricamente los mexicanos podíamos residir en cualquier lugar del imperio y cuando los ingleses o los franceses reclamaron el mismo privilegio los japoneses inteligentemente les dijeron hagan lo que los mexicanos reconozcan la soberanía de Japón y sometanse a las cortes japonesas una especie de doctrina calvo antes de la hora de acuerdo con los estudiosos de la época consideran que estas las razones fundamentales por las cuales llegamos a este tratado fue por el carácter milenario de ambas culturas esta es la legación de México en Japón que fue construida en 1897 que está en un lugar excepcional en el barrio político de Japón tiene puedo decirlo el lugar más distinguido el lugar más distinguido o uno de los más distinguidos en la capital japonesa el presidente porfirio Díaz recibió una condecoración que sólo recibieron tres o cuatro emperadores de la época hemos tenido ya 130 años de relaciones con hitos de todo tipo al principio las distancias y la ausencia de vínculos navieros hizo que las relaciones fueran meramente formales pero poco a poco se fueron descubriendo las complementariedades y las materias de cooperación voy a señalar algunos lo más rápidamente que me sea posible la primera migración organizada de japoneses a américa latina fue la migración en omoto en 1897 a chiapas cuando el gobierno mexicano proseguía una política de colonización por ciudadanos extranjeros les proporcionaron 65 mil hectáreas hubo un problema serio de financiamiento hubo problemas de planeación fracasó muy pronto pero fue sustituida muy rápidamente por un una cooperativa absolutamente excepcional que tuvo un gran auge que fue reconocida como la segunda o tercera empresa japonesa en el exterior más importante y era una mezcla rarísima de socialismo utópico de pensamiento shinto particularmente del bushido y de moralismo protestante eran cuáqueros y eran hacendradamente japoneses y hacendradamente mexicanos las dos cosas las divisiones internas de esta cooperativa y la propia revolución mexicana hicieron que fracasara hacia 1912 pero quedaron restos entre otros un obelisco en Acacoyagua y una comunidad muy respetada en esa región chiapaneca en el centenario de la independencia todos sabemos el general Porfirio Díaz quería hacer de las fiestas la apoteosis de su gobierno y un gran éxito diplomático cosa que logró vinieron una veintena de delegaciones extranjeras incluyendo una japonesa el conde Yasuda Uchida y llegaron en medio de lo que yo llamo una niponofilia generalizada en México un poco como hoy ahora se habla de manga y de sushi entonces se hablaba de jiu-jitsu jardines japoneses había jardines japoneses en todas partes en el castillo de Chapultepec abajo de la pirámide del sol en la casa de Don Irineo Paz todas aquellas personas que tenían alguna posibilidad se hacían construir un jardín japonés Don Porfirio de quien se decía que tenía origen japonés porque era Porfirio Díaz Mori lo cual es creo que falso infundado su madre era de origen más bien español tenía una gran proclividad hacia Japón y le concedió a Japón ser el único país con una exposición durante las fiestas de la independencia y las empezó yendo a inaugurar el primero de septiembre su pabellón ahí en lo que ahora es el museo del chopo que iba a ser el museo de historia natural Don Porfirio designó a su hijo el coronel Porfirio Díaz Ortega para ser un embajador especial en Japón cosa que efectivamente como todos sabemos no se pudo ya concretar Otro episodio poco conocido es el de el encargado de negocios de Japón Kumaichi Horiguchi quien durante la decena trágica que fue este golpe de estado terrible para deponer al presidente Madero protegió a la familia del presidente literalmente los salvó con gravísimos riesgos para su vida y para la de su familia en medio del momento más dramático que haya vivido la ciudad de México en su historia después de la conquista por Hernán Cortés miles de muertos en lo que ahora sabemos fue una guerra fingida entre quien infortunadamente fue designado comandante de la plaza el general Victoriano Huerta y principalmente el general Félix Díaz quien se había posesionado de la ciudadela después de haber fracasado los insurrectos en su toma del Palacio Nacional o haber sido desalojados del Palacio Nacional Horiguchi acoge a la familia del presidente Madero a los padres a la esposa y a dos de las hermanas más 30 o 40 personas les deja sus camas utiliza a su familia como escudo y llama a la comunidad japonesa apenas una cuarentena de personas que acuden para darles de comer van a Takubaya en medio de los disparos van a informar porque estaban obligados a Tokio de lo que estaba ocurriendo el episodio se conoce poco se conocía poco porque todo el mundo los historiadores y los observadores centraron su atención en lo que ocurría en Palacio Nacional y en la ciudadela y supieron que habían los Madeo encontrado refugio en la legación de Japón lo que ahora es la Plaza Río de Janeiro pero no se sabía realmente que había ocurrido yo tuve la fortuna de revisar los cables intercambiados entre Horiguchi y su cancillería y encontré que Horiguchi nunca mintió a su gobierno pero hizo lo que muchas veces es importante en la vida no dijo toda la verdad redactó un diario de los hechos este diario fue rescatado por casualidad por una historiadora se había perdido este diario en un expediente en el acervo histórico de la cancillería finalmente al revisarlo nos damos cuenta que hay un contraste entre lo que él escribe y realmente ocurre y lo que le informa a la cancillería japonesa finalmente como todos sabemos el presidente es asesinado el vicepresidente el hermano del presidente Gustavo Madero y la pregunta es ¿por qué corre estos riesgos frente a Victoriano Huerta amenazados de ser barridos por los disparos de los cañones ¿por qué lo hace? la respuesta aparentemente se encuentra aquí aparece la familia de Kumaichi Horiguchi su esposa belga sus hijos incluyendo Daigaku el hombre que fue un destacado poeta ¿por qué lo hizo? lo hizo porque eran amigos pero también porque una vez que traspasaron el umbral de su casa la doctrina ética del bushido hacía que fuera más importante protegerlos que la vida del protector que la vida del protector o incluso que de su propia familia los hechos se perdieron en 34 Kumaichi Horiguchi fue condecorado en Tokio con la orden mexicana del águila azteca fue uno de los primeros en la historia mexicana en 35 regresaron a México en una visita cultural se encontraron con la señora Sara Pérez de Madero fue muy bien tratado por el gobierno mexicano el periódico El Universal publicó su diario pero la memoria se perdió se perdió porque estalló la guerra seguramente borramos los archivos y la señora Pérez de Madero nunca quiso volver a hablar con nadie sobre la decena trágica se borró la memoria en 2009 el Instituto Mora publicó el diario el Senado de la República le hizo un homenaje ese mismo año una misión senatorial agradeció a la familia Horiguchi en Tokio los actos heroicos de su ancestro una copia de la placa del Senado se colocó en la Embajada de México y otra le fue entregado a la nieta del diplomático la señora Sumireko Horiguchi ha sido realmente afortunado reencontrar la memoria de este personaje profundamente humano y con el cual ya hay cinco generaciones de relaciones y de vínculos con México ahora pasaría también con rapidez a los temas de carácter cultural rapidez no sé si me estoy extendiendo presidente yo sostengo que hay complementariedad en las economías pero que el gran secreto de la buena relación México Japón es de carácter cultural nos vemos y nos reconocemos somos muy diferentes pero por eso mismo nos queremos bien quizás aquí en Toluca haya el mejor ejemplo en el país de esta relación con Japón es la ya muy antigua relación de Toluca con Uragua después del Estado de México con la Prefectura de Saitama como decía Marta Hilda hace un rato es una relación ciudadana hay una simpatía curiosa un poco inexplicable pero muy real y muy profunda y aquí en Toluca hay de eso un ejemplo muy claro José Juan Tablada como ustedes saben un gran poeta inmenso poeta de pensamiento muy muy conservador pero de un balance humano profundamente positivo visitó Japón casi por un año de mayo de 1900 a febrero de 1901 con el apoyo de la llamada revista moderna financiaron un viaje cultural para entender a Japón y para que México se mostrara en Japón Tablada era un poeta era un poeta originalmente modernista es decir de un lenguaje muy denso y también era un dibujante en Japón descubre esta poesía ultramínima de unas cuantas sílabas cuatro siete cuatro que es el haiku y descubre que con la poesía que es algo popular que es algo que todo el mundo hace obviamente con diferencias de calidad viene también el dibujo viene también la pintura y tropicaliza el haiku uno de los más famosos es tierno sauce casi oro casi ámbar casi luz es brevísimo dice todo captura un instante y ejerce una influencia determinante en la poesía mexicana del siglo XX y la ejerce ni más ni menos que sobre Octavio Paz como Octavio Paz reconoce en la oración fúnebre de Tablada en 1945 era un poco excéntrico pero a mí me habría gustado mucho ser su amigo en la época del muralismo en la época de la este momento de la eclosión cultural cultural de la revolución mexicana viaja a México varios muchos extranjeros pero algunos japoneses uno de ellos Tamiji Kitagawa se instala en Taxco durante algunos años es director de una escuela de pintura al aire libre maravillosa como hacían esas cosas una escuela de pintura eran unas sillas o bancos abajo de un árbol en donde le enseñaban a los niños a pintar nada más a pintar están varios años en México regresa y funda una escuela pictórica en la prefectura de Aichi cuya capital es Nagoya gracias a eso en Nagoya hay una estupenda colección de arte mexicano la mejor de Asia por lo menos la mejor de Japón hay murales él es amigo de Diego Rivera es amigo de todos y pone muy muy en alto la el nombre de la pintura y del arte mexicano en Japón otro es Fujita todos conocemos a Fujita que pinta desnudos pinta gatos en Diego en Diego Rivera él reconocía públicamente y lo dijo y lo escribió a su maestro al que conoció en París compartían mucho compartían interés por la pintura parece que las mismas novias por lo menos a Kiki de Montparnasse y Fujita viene a México a visitar a su amigo Diego y aquí aprende muralismo y regresa a Japón a hacer murales y después durante la guerra enormes pinturas bélicas como debían hacer por cierto la gran mayoría de los artistas japoneses otro es Isamu Noguchi un gran escultor y diseñador americano japonés que vino en el año de 35 también con Diego Rivera hizo un mural escultórico en la Ciudad de México estableció una relación dicen que muy muy cercana muy muy cordial con Frida Kahlo lo cual estuvo a punto dicen de costarle la vida una noche en la Casa Azul de Coyoacán pero Isamu Noguchi descubre en Frida Kahlo a la gran pintora que era y él es quien lleva a Frida Kahlo a Nueva York y organiza su primera exposición es el primero que reconoce más allá de los prejuicios y del machismo imperante en la época a esta figura otro es Octavio Paz Octavio Paz llega en 1952 a Japón era un diplomático muy modesto para reabrir la embajada de México venía de Nueva Delhi pasa cinco meses atroces la poesía más depresiva de Paz es la poesía que escribe en Tokio en esos meses está pobre Elena Garro está enferma no hay donde vivir no le alcanza es tratado realmente con mucha mezquindad por la cancillería por la cancillería mexicana vislumbra un país que describe como un pueblo admirable y cortés y algo que es muy interesante para el cual la poesía la pintura y la vida no son mundos aparte la vida y el arte se viven juntos forman parte de la existencia de las personas todos los días Paz regresa a México en el 54 ya es un importante funcionario de la cancillería lo conoce un diplomático de bajo rango Eikichi Hayashilla joven quiero decir y juntos traducen al español dice Paz que tuvo la suerte él de que Hayashilla se rompiera una pierna se inmovilizara y por consecuencia tuvieran tiempo para traducir una obra que es pues yo no sé como El Quijote o algo parecido Sendas de Ocu que es la primera vez que se traduce a un lenguaje occidental dos talentos enormes es publicada una y otra vez en México en Japón en el extranjero y Octavio Paz traduce poesía y escribe ensayos literarios sobre Japón que le apasiona tuve el honor de conocerlos a los dos en dos momentos diferentes y yo creo que haber conocido a uno y a otro es uno de los grandes honores de mi vida me habría encantado ser amigo pero no llegué a tanto Taro Okamoto es algo absolutamente fantástico en la estación de Shibuya que todos hemos visto donde cruzan cientos de miles de personas todos los días en una dirección y en otra hay un mural gigantesco de 5.5 por 30 metros su temática es antibélica sobre todo contra la guerra nuclear es una de las obras de arte más conocidas contemporáneas de Japón su autor Taro Okamoto vino a México invitado por don Manuel Suárez para pintar este mural que iba a ser colocado en el comedor del Hotel de México quiebra el mural pasa muchos años 30 años en una bodega en la avenida San Antonio la compañera de Taro Okamoto hace una suscripción popular juntan el dinero necesario de alguna manera la compran se la llevan la regresan y le dan el lugar más importante posible en Tokio todo el mundo la ve todo el mundo la conoce casi nadie sabe que fue pintada en México y Taro Okamoto era un compañero de Siqueiros ahí mismo y eran grandes amigos en arquitectura hay intercambios muy importantes Tadau Ando que es uno de los arquitectos más importantes del mundo premio Pritzker diseñó esta fantástica escuela de arte y diseño en la Universidad de Monterrey Toyo Ito otro gran arquitecto premio Pritzker también construyó o diseñó el Museo Internacional del Barroco en Puebla Ricardo Legorreta fue después de Barragán por supuesto el arquitecto mejor conocido en Japón y recibió el premio más importante que Japón otorga en las artes construyó una casa al sur de Tokio lamentablemente de alguien muy elegante y nunca me invitó cooperación académica y científica creo que no es exagerado decir que somos el país latinoamericano que mejor relación tiene con materia académica y científica con Japón esto obedece a varios factores primero el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México que se fundó en los años 60 y que le ha dado una gran densidad a la relación académica una gran seriedad segundo el programa de intercambio de jóvenes México-Japón que inició el presidente Echeverría muy acertado el más grande que Japón ha tenido y México también con país alguno 100 mexicanos iban 100 japoneses todos los años ahora son 50 pero hay un sedimento muy importante el liceo mexicano japonés es el único que existe en el mundo no es el primero es el único y todos los cada dos cada tres años se organiza la cumbre de rectores entre México y Japón hubo una en Tokio en 2011 otra en Manajuato en 2014 otra en Hiroshima en el 17 y este mes el próximo mes de septiembre se reunirán en la Ciudad de México en la UNAM y en el Colegio de México es una red excepcional en donde los rectores toman acuerdos entre ellos con toda libertad y hacen cosas muy interesantes por ejemplo en varios casos ya otorgar títulos conjuntos válidos tanto en Japón como en México no lo hacen creo yo que con ningún otro país y somos el único que tiene una cumbre de rectores sistemática con Japón tenemos proyectos conjuntos con la agencia japonesa de cooperación algunos de ellos muy muy importantes por ejemplo en materia sísmica tenemos el proyecto más importante con país alguno y ellos con nosotros porque las condiciones sísmicas son muy parecidas ayuda mutua en la adversidad en 1923 fuimos uno de los países que más ayudó a Japón después del gran terremoto de Kanto que mató a 100 mil personas en 85 los japoneses nos ayudaron después de 85 a crear el CENAPREF conjuntamente con la UNAM y con el gobierno de México fue la cooperación japonesa y nos es muy importante en 2011 en el gran terremoto conocido popularmente como Fukushima muchos de los extranjeros y de los diplomáticos dejaron Japón por un explicable temor los diplomáticos mexicanos fueron a rescatar a la gente en 2017 Japón envió al día siguiente del sismo del 19 de septiembre dos unidades de rescate homologadas por Naciones Unidas Relaciones Financieras velozmente en el 89 la gran crisis de la deuda Japón nos presta en el momento más dramático de las finanzas mexicanas 2.050 millones de dólares más que el Banco Mundial más que el Fondo Monetario Internacional más 3.000 millones adicionales que necesitábamos durante los siguientes años yo digo que cuando uno tiene un amigo que le presta 2.000 millones de dólares en el momento más difícil es mejor que lo cuide es mejor que lo cuide lo mismo volvió a ocurrir en 2009 en 2009 cuando los mercados financieros estaban secos el gobierno japonés avaló alrededor de mil millones de dólares por año de bonos samuráis en yenes que ya no necesitan por cierto aval del gobierno mexicano con Japón tenemos la asociación económica estratégica más exitosa probablemente no es tan grande obviamente como el NAFTA como el Telecán pero es muy exitosa mutuamente benéfica cuando firmamos el tratado de libre comercio de América del Norte en el 94 las empresas japonesas quedaron en desventaja el comercio con Japón se cayó en términos absolutos y relativos porque habíamos privilegiado la relación con Estados Unidos y con Canadá se creó una serie de instrumentos pero la más relevante fue la nueva comisión México-Japón siglo XXI que fue copresidida por el embajador Sergio González Galvez es muy poco conocido este episodio esta comisión conjunta con participación de gobierno empresarios universidades recomendaron que se firmara un tratado de libre comercio iniciaron cuatro años de negociaciones muy arduas finalmente el acuerdo entró en vigor el primero de abril de 2005 fue el primer tratado de asociación económica era más que un tratado de libre comercio incluía otros capítulos más amplios firmado por Japón con cualquier país en el mundo repetíamos otra vez lo que había ocurrido en 1888 Japón tenía una política multilateral en materia de comercio exterior solamente había firmado un tratado bilateral con Singapur pero Singapur es una ciudad de estado no tiene problemas de sectores estratégicos particularmente agrícolas y decidió firmar con México por toda esta herencia histórica y también por razones de complementariedad de complementariedad económica las empresas se multiplicaron pasaron de 300 a 1200 en unos cuantos años el comercio pasó de 15 mil a 25 mil millones de dólares el año pasado les exportamos de todos los años 1.100 millones de dólares en productos agropecuarios tenemos un déficit con Japón pero es un déficit que se explica por los bienes intermedios que se adquieren para las compañías japonesas que después exportan desde México porque ese fue el diseño estratégico bien concebido desde antes del año 2000 convertir a México en una plataforma exportadora con inversión extranjera como la japonesa precisamente aunque desde luego no sólo la japonesa como ya dije en Japón en México hay unas 1200 empresas que operan en el país con efectos positivos en todos los órdenes y yo concluiría diciendo que tenemos una relación especial y privilegiada desde hace más de 400 años desde la nueva España sería muy detallado entrar en esos antecedentes históricos el tratado fue precursor y en las relaciones por una u otra razón han ocurrido sucesos afortunados afortunados es una de las relaciones más antiguas de México es una de las que ofrece mayor potencial y yo creo que es la obligación de todos cuidarla y creo que la cuidamos de muchas maneras de muchas maneras por ejemplo con la hermandad con Saitama por ejemplo con la relación muy cercana de algunos con los diplomáticos japoneses es el caso de Javier Vega Camargo y desde luego en los contactos diversos que tenemos con ellos somos simple y llanamente muy buenos socios y muy buenos amigos somos muy diferentes pero cuando entramos un poquito y quienes conocen Saitama lo saben nos encontramos con que nos parecemos también más de lo que con frecuencia creemos yo les agradezco mucho discúlpenme si me prolongué pero desde luego que me daría mucho gusto compartir el texto de José Antonio tiene la liga electrónica lamentablemente los ejemplares físicos están agotados es el problema de los bestsellers y me gustaría mucho bestsellers me gustaría mucho conversar e intercambiar cualquier tema que ustedes estimen conveniente muchas gracias antes de escuchar los comentarios del profesor Omar Martínez de Gorreta me permitiré dar lectura a una breve semblanza curricular el profesor Omar Martínez de Gorreta realizó estudios de licenciatura en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM realizó estudios de maestría en School of Advanced International Studies Johns Hopkins University en Washington DC realizó estancias predoctorales como investigador visitante en el Centro de Estudios Chinos en la Universidad de California y en el Instituto de Estudios sobre la Educación del Ministerio de Educación de Japón así como en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Tokio como miembro del Servicio Exterior Mexicano fue embajador de México ante la República Popular China concurrente ante Vietnam y Camboya siendo el primer embajador de México en Vietnam en 1975 1979 y embajador de México ante la República Federativa de Yugoslavia concurrente en Albania también ha desempeñado otros cargos como Secretario General del Colegio de México Director del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México Presidente Fundador del Colegio Mexiquense Fundador del Centro de Estudios de APEC de la Universidad de Colima Profesor Investigador en el Colegio Mexiquense coordinando el Programa de Estudios sobre Asia Pacífico ha publicado varios libros y artículos dedicados a estos temas queda en uso de la palabra el profesor Omar Martínez de Gorreta Gracias pues debo empezar por agradecer al Presidente del Colegio Mexiquense me haya hecho tan grata invitación para comentar este libro que otro gran amigo el Embajador Carlos Almada pues ha presentado a ustedes esta tarde después después de esta detallada exposición aunque resumida sin embargo del contenido tan rico de su libro debo felicitarlo felicitar al Embajador Almada porque la importancia de esta resumir esta relación tan importante para México está muy bien lograda ya subrayó quizá hizo resaltar más los aspectos más importantes de esta relación tan importante para México ya se ha abundado sobre la importancia de la relación entre México y Japón que empezó hace 400 años y desde luego en seis capítulos muy enjuntiosos subrayan los aspectos dentro de cada época más sobresalientes no voy a abundar sobre el primero ya se ha hecho hay una riqueza de información sobre lo que fue ese primer encuentro entre un ex gobernador de la Nueva España en Filipinas y el primer es decir el gobernante japonés en turno de manera era que ahí empezó en forma portuita muy bien señalado por el embajador Almada esa relación tan importante y la redacción de unas de una especie de tratado que se esperaba el virrey en México y luego el rey en España llegar a aprobar para esa relación quedarla sobre bases más firmas lo que nunca sucedió nada más anecdóticamente si ustedes pudiesen leer un libro que apareció en 1943 que dice Carlos V y sus banqueros nos daríamos cuenta de el enorme peso de la deuda externa de la corona española que ya con Carlos V primer de Alemania recuerdan ustedes le urgía de cualquier parte del mundo sacar dinero para poder cubrir los intereses tan solo porque estaba ahogándose la corona española leer ese libro empieza uno a obligarlo a relatar a relacionar todo lo que pasó porque poco después de que se insistiera en que debía de salirse a buscar a ver de donde había dinero metales preciosos plata oro es que aparece y se inventa el famoso sistema de beneficio de plata que con base en el mercurio se va a poder lograr que tratar el mineral que sale de las minas sea más rendidor de la plata porque había grandes perdichos Japón tenía plata unas minas de plata muy importantes en el norte de su territorio pero estaban ya dando muestras de agotamiento se entera por los comerciantes japoneses que llegaban a Filipinas de ese sistema en México y ese aumenta su interés por ello en aquellas capitulaciones que escribe mejor dicho que se escriben cuando aquel exgobernante de Filipinas naufraga en las costas pues se ponen ahí sobre el envío de un grupo de mineros japonés que quieren llegar a México para aprender cómo y se obtiene más metal mediante el beneficio del sistema de patio como se llamaba bueno entonces es un interés que se encuentra como ya lo señala el embajador Almada a medio camino hay un interés por ambas partes el propio Cortés apenas ha acabado la conquista de México ya se lanzó por orden de su majestad a buscar hacia dónde el paso entre los dos océanos primero y luego hacia el norte a dónde están las famosas islas ricas en oro y plata como se llamaban etcétera el libro del embajador Almada ya nos introduce en todo eso y nos abre el apetito para saber más de muchos capítulos muy importantes ese beneficio de la plata fue un gran elemento en asticatear a los japoneses a saber más de México en las crónicas de Chimalpahin nuestro cronista nativo más importante se consta aquella delegación aquella misión de Hasekura que habría de llegar precisamente para pasar por el territorio de México a Veracruz y continuar su camino hacia Madrid y Roma ese es otro capítulo que les insto a ustedes a leer hay unos libros muy interesantes sobre el cómo pasó por México cómo hizo brotar el gran interés por los japones como les llamaban y qué es lo que empieza a fraguarse en la mentalidad mexicana de la imagen de ese país que no viene en son de guerra que deslumbra toda la sociedad mexicana de las ciudades más importantes porque pasa desde luego la capital y de Puebla y de Veracruz en Puebla les ofrecen una recepción que incluye una partida de una corrida de toros que jamás habían visto y por supuesto pues muy interesante saber de todo en fin lo que interesa que es muy anecdótico y muy rico de esa relación no es como ya lo relató el embajador Almada y no quiero ya más que decir a ustedes que está en el libro en una forma resumida muy amena por cierto muy bien escrito embajador con algunos toques inclusive dramáticos ya te referiste a ellos al mencionar el encuentro de la familia Haribuchi de aquel encargado de negocios japonés que salva la vida de la señora Sara de Madero sus hijas y las refugia en la legación japonés etcétera etcétera un apartado interesante para los que les gusta la literatura contemporánea hay un libro que se llama A la sombra del ángel que escribe para describir la vida de Antonieta Rivas Mercado que tiene que ver con todo esto porque ella estuvo y se menciona también metida en ese salvamento dentro de la legación japonesa etcétera etcétera y entonces interesante porque esta dama va a tener un trágico final en París por su propia mano y es alguien en la historia de México lo que importa yo quisiera subrayar para no cansar su atención es insistir después de leer un libro tan documentado como el del embajador Almada en la importancia de la relación de México con Japón igualmente importante de Japón para México no sólo porque como diría hace unos 20 30 años el presidente de Alemania Federal sino porque le dijeron el tan sobado anécdota de que Porfirio Díaz precisamente el presidente Díaz se quejaba de que México pobre de México tan cerca tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos y entonces le respondió el presidente Alemán le dice nosotros que diéramos por tener una frontera terrestre con los Estados Unidos bueno pues lo importante que también quiero subrayar es en lo que abundó ya también el embajador ese terrible siglo 19 para México para Japón y para el resto de Asia terrible porque hacia finales de ese siglo para más insistir sobre esta relación Japón que se ha finjado la meta de crear una nación rica con un ejército poderoso está copiando lo más que se puede de las grandes potencias las más industrializadas las más desarrolladas la famosa misión Iwakura que salió de Tokio y duró dos años para recorrer América del Norte nada más los Estados Unidos no bien a México pero después a Europa llevó un informe detallado para que Japón hiciera su propio programa de crecimiento en la época Meiji el lema de una nación rica con un ejército poderoso lo ve en todas las principales potencias Japón tiene que ser tanto o más poderosa que esas naciones de ahí sacará una ideología sacará una imagen de la importancia que acelerará su educación pública etcétera pero dejará intactos ciertos elementos del estos japonés que ya lo señala el embajador en su libro el bushido por ejemplo pero la educación pública cuando los encargados de las armas vamos a decir en Japón los samurái los hatamoto que trabajan con ellos en fin todos ellos dejan las armas por mandato del emperador Meiji se convierten en hombres de negocios van a ser los que van a integrar las grandes compañías japonesas las Soho Shoshua van a heredar muchísimo de ese espíritu de disciplina y de trabajo que tienen imbuidos en su educación los japoneses en su educación en 1971 tuve la fortuna de gozar por primera vez en mi vida en un año sabático en el colegio de México de el colegio de México yo había sido secretario general etcétera y me lo pasé en Japón y quise ir específicamente a dos instituciones una el instituto de estudios sobre educativos de la de la ministerio de educación y el otro en el el departamento de estudios sociales o sociología de la universidad de Tokio gracias por entonces mi asesor había sido el doctor Nagai Michio Nagai Michio que fue profesor visitante en el colegio de México durante el gobierno del fallecido ministro primer ministro Ojira fue ministro de educación él después de haber estado en el colegio de México como profesor visitante durante un semestre observó 1968 todo el problema educativo todas las protestas estudiantiles todo lo de la olimpiada etcétera y cuando regresó a Japón escribió un libro sobre la educación superior en Japón y en el preámbulo de este libro que aparece en inglés hace constar lo importante que fue para él es ser testigo de la forma como había dado el problema estudiantil en México en 1968 como se había tratado Japón había pasado por lo mismo y volvería a pasar esa especie de oleada de protestas estudiantiles que se dieron en esos años alrededor del mundo recuerden los más cercanos los tuvimos justamente en Estados Unidos en Berkeley en la universidad etcétera y decía la educación japonesa cuando supe que yo iba me decía por qué específicamente dice si es lo que nos ha fallado en su libro se llama el despegue y desplome de la educación superior japonesa él hizo un análisis muy cuidadoso de por qué en aquellos años bueno dejemos ese punto y decir qué por qué porque en los años 60 Japón está comillas construyendo lo que va a ser la región Asia-Pacífico durante los años de guerra de Japón fue su reserva de materias primas y de mercados seguirá siendo en el imperio japonés lo fue y terminada la segunda guerra a pesar de su derrota su renacimiento va a ser precisamente impulsando el renacimiento de toda esa serie de países que se constituyen en el sudeste de Asia que habían sido colonias japonesas temporalmente a las cuales les imbuyó ciertos aspectos de su ideología de trabajo de su organización política económica de sus organizaciones para los ejércitos entonces toda esa rica experiencia que da vida a partir del renacimiento de Japón a los cuatro primeros naciones industrializadas se acuerdan ustedes de los primeros NIC las nuevas economías industrializadas nuevos países de industrialización esos NIC nacen del ejemplo japonés porque es un milagro japonés que después de ser una nación derrotada y queda hecha añicos puede resurgir tan rápidamente hay por ahí para no cansarlos la teoría de un economista japonés de los gansos en vuelo y eso es lo que Japón echa a andar en las economías más próximas Corea sobre todo Corea Sur con la que ahora Taiwán Hong Kong entonces todavía colonia británica y Singapur esos cuatro son hechura inicial del ejemplo japonés y mucho de ello se vale en ese ejemplo de cómo construir cadenas de valor cómo construir industrias en esos países que vayan a alimentar a las industrias japonesas etcétera ese ejemplo ha sido muy exitoso desde luego a Japón le ha dado un gran ejemplo y se trataba entonces de los años 60 70 y 80 sobre todo de cómo podría trasladarse trasladarse vamos a decir ese ejemplo japonés en América Latina hay varios estudios yo tuve un segundo año sabático que pasé en el Instituto de Estudios de Economía en Desarrollo que se llama en Tokio y eso era lo que decir que está haciendo Japón en las no ya en el sudeste sino en Asia Pacífico se trataba de organizar esa reunión que Japón había dejado en sus inicios en el libro del embajador deja constancia precisamente de cuán importante ha sido esa relación de México y sigue siendo pero me temo que a momentos se opaca o se olvida nuestras relaciones exteriores nuestra política exterior en México debe de ser una política de Estado no sujeta a ideologías no sujeta a cambios de regímenes que tienen diferentes aspectos políticos consideración sino consistente y entonces eso es una de las razones del éxito japonés en la posguerra embajador en la posguerra es decir siendo Japón una nación derrotada empieza a repatriar a todos los ejércitos que ocupó las antiguas colonias japonesas parte de las exigencias del triunfador MacArthur etcétera y tiene que replegarse otra vez y naturalmente entre los que se van a regresar o regresan hay multitud de ingenieros médicos es decir elementos graduados en las mejores universidades japoneses del más alto nivel y dice a veces en Japón en Tokio en las grandes ciudades era común ver sentados en las aceras ahí poniendo la cabeza entre las manos ¿qué les pasaba? queremos trabajar queremos que nos den oportunidad de trabajar nosotros hacemos el resto eran ingenieros químicos etcétera repito todo eso y todo eso es precisamente una de las razones del éxito que tuvo si es que se le puede llamar así la ocupación de Estados Unidos en Japón ellos dicen que ellos le hicieron no quizá aportaron las facilidades porque su población tenía un nivel de educación pública y un nivel de educación superior de tantos que se habían desperdiciado en las armas si se puede llamar así que regresan y no encuentran todo un país destruido no hay laboratorios no hay fábricas etcétera todo eso y empieza la resurrección pero no es nada más inversión de Estados Unidos que si la hubo sino que hay recursos humanos capacitados del más alto nivel que esperaban la oportunidad precisamente para echar y hay que es quizá una de las cosas más importantes un plan perfectamente bien logrado hecho que será primer ministro ojira el profesor nagai todos ellos fueron en su momento asesores de esa misión que se puso a pensar que iba a hacer el país después de la guerra inclusive durante la guerra en su último periodo que sabían que iban a perder la guerra se ponen a pensar cómo van a hacer para reconstruir y de qué echan mano de lo que tienen recursos humanos bien educados entonces esa imagen de una nación rica con un ejército poderoso de la época del emperador Meiji les da una nueva vitalidad una revisión una y les hace crear su propia visión de su estado y de la misión México tiene que lograr tener una política de relaciones exteriores que sea de estado y creo que hasta en este momento no lo hemos logrado México todavía en mi opinión no se apropia de el pacífico no se apropia de su largo litoral que tenemos sobre el pacífico la conciencia de 11 estados que tienen litoral sobre el pacífico etcétera para nosotros bien yo creo que este libro que nos ha dado el embajador en muy buena hora que resume los aspectos más salientes de esta relación nos obligaría a en instituciones como el colegio mexicano y otras de educación superior a reconsiderar cuál es el estado de México no sólo el estado el país y ubicarlo en un momento de la mayor incertidumbre internacional que tenemos acaba de terminar este pasado fin de semana la reunión de los G7 en Osaka y también ellos señalan que hay una gran incertidumbre se quejan de las medidas del gobierno de Estados Unidos que vean ustedes como nosotros nosotros tenemos un nuevo aliado si pudiésemos llamarlo así dentro del tratado del nuevo tratado que se firmó en el cual estamos con Japón metidos por cierto es el CPTPP famoso que se firmó el año pasado en noviembre y sucedió aquel TPP que tanto tiempo llevó a negociar es un acuerdo de integración económica del pacífico en el cual Japón y otros 11 países estaban muy interesados se retira a Estados Unidos de la negociación con la llegada de la nueva administración y torpedea esto no tenemos todavía en México logrado el TEMEC México o el nuevo tratado de la América del Norte llamémoslo en el que somos parte México Estados Unidos y Canadá México ya no solo lo firmó ya el Senado mexicano lo lo ha aprobado pero Estados Unidos el Congreso no lo ha hecho el Canadá espera lograrlo tampoco lo ha hecho entonces tenemos una situación bastante conflictiva Japón y México a pesar de la distancia de Japón físicamente de los Estados Unidos y de México de su cercanía son los países más importantes en esta relación con los Estados Unidos la relación con Japón de ser socio estratégico no se extiende nada más al puro Japón abarca lo que se llama el noreste de Asia lo cual nos hace socio estratégicos también con Corea del Sur y con China son otros dos casos por demás importantes que deben atenderse pero lo que yo destilo si se puede decir este embajador de este libro por demás que debo felicitar por su logro es esa la importancia de una relación construida desde hace más de 400 años en ese momento se observó el 130 aniversario de la firma para cuando se celebre el 150 aniversario de esta firma que tal vez no esté yo presente se estarán cumpliendo otros otros aniversarios por demás pero sobre todo para que la gente joven estén atentos a estudiar es decir que está pasando ahorita en todo el Pacífico y en el continente asiático es decir nuestra relación con China nuestra relación con Corea nuestra relación con Japón son tres pilares absolutamente indispensables para el futuro de la política exterior de México en esos países y de la imagen yo quiero felicitar no quiero extenderme más es rico el contenido de este que se reseña a esos momentos tan importantes apoyado en una serie de documentos que el embajador estuvo consultando en los archivos tanto de la cancillería como allá en Japón de la propia cancillería japonesa es la primera vez que veo yo el texto por cierto del tratado en japonés y este debo decir que es una excelente introducción se ha escrito varios libros pero esto condensa los 130 años de relación tan importantes entre México y Japón que debemos seguir construyendo y aprovechando el colegio mexiquense lo hemos intentado sacar despertar mayor interés etcétera en algunas ocasiones me han hecho esta pregunta y que tiene todo eso que ver con el Estado de México bueno por donde empezamos le digo el Estado de México es un Estado que tiene una relación de hermandad con una provincia japonesa la provincia de Saitama la ciudad de Toluca tiene una hermandad con la capital de la provincia de Saitama que es Saitama City que antes se llamaba Urawa tenemos la presencia en el Estado en Santana aquí en la ciudad de Toluca de una fundación como es la fundación MOA se tuvo amplias y se sigue teniendo amplias relaciones de apoyo en lo estudiantil en lo de técnico sobre todo en muchos otros aspectos que queremos en el cosmobitral de aquí de la ciudad de Toluca hay un pequeño rincón como jardín japonés con una linterna japonesa y un busto de el botánico vamos a que hizo tan importante labor en la en el chapingo y en la en mucho de la codificación de la flora de México y en especial del Estado etcétera como ese que queda lo menciona el embajador en su libro hay muchos otros cierro con una pequeñísima anécdota se me ha dicho varias veces que en Villaguerrero a la época en que México desafortunadamente por presiones extranjeras como diría uno de you know who tuvo que internar a sus ciudadanos japoneses fuesen estos nacionales mexicanos o no en dos o tres lugares en México recuerden ustedes por Guadalajara en el Estado de Morelos y en la propia ciudad me han platicado que una pareja japonesa se escapó de irse a meter a Cuernavaca o por allá cerca y se estableció en Villaguerrero y fue una detonadora de cómo ayudar a los cultivadores de flores que han aprovechado tanto sobre si esto es así no lo sé pero si así fue pues qué afortunada la influencia y la experiencia de estos cultivadores de flores japoneses que se fueron a establecer subrepticiamente en Villaguerrero pero vaya como ese hay infinidad de el embajador en buen momento recuerda las migraciones japoneses en México en Chiapas la colonia Enomoto en el colegio de México cuando yo era el director del centro de estudios de Asia recibimos todo el archivo de la colonia Enomoto que daba cuenta precisamente de los comienzos de esa ese capítulo por cierto deberíamos considerarlo con muchísimo más interés porque se había de favorecer la migración de japoneses cuando lo que queríamos según era en ese momento la política de la presidencia traer migrantes europeos blancos ojos verdes rubios etcétera todos ellos que supieran atravesar bueno no no queremos asiáticos en fin y resulta que esa primera colonia pone una muestra muy importante de lo que podía ser porque el otro el espejo es la migración china que es triste ese capítulo y lo hemos revisado en seminarios y en conferencias aquí en esta misma sala el año pasado y el anterior y el anterior porque no hemos el tratado México China perdón México Japón se firma en 1888 el tratado con China se va a firmar hasta diez años después con grandes dudas de ambas partes tanto del imperio chino que todavía era imperio como del mexicano entonces eso nos da muchos aspectos para pensar yo quiero cerrar nada más para decir que a mí me parece con todos los cursos que he dado es importante seguir insistiendo en la importancia que tiene la relación México Japón para el futuro de México para rehacer ahora mismo en estos días después de la reunión del grupo de los siete en Osaka el fin de semana pasado después de ver lo que está pasando en China es decir tal parece que la guerra comercial entre los dos gigantes de las economías más importantes del mundo no nos va a concernir por el contrario vamos a resultar muy golpeados queramos o no y entonces es importante recortar muchas gracias a continuación el doctor César Camacho presidente del colegio mexiquense hará entrega de reconocimientos y unos presentes a quienes participaron el día de hoy en la presentación de esta obra gracias carlos gentilmente nos da la posibilidad de responder alguna pregunta o formar o en relación con lo que hagan algunos de los presentes por favor embajador embajador fraternista formal entre los estados y los gobiernos y comprende muchos aspectos entre los cuales está la educación el medio ambiente la cultura entre muchos otros a mí me gustaría mucho saber si durante su misión como embajador de México en Japón hay alguno de estos aspectos que recuerde usted con particular gratitud o con particular importancia en cuanto a este vínculo fraterno entre México y Japón muchas gracias son muchos son muchos en el terreno profesional en tanto que embajador a mí me interesó particularmente la relación entre las universidades mexicanas y las japonesas aquí estamos entre muchos educadores está el maestro Choyfet que ha sido secretario de educación pública a nivel estatal y a nivel federal hay exrectores desde mi punto de vista lo más importante es la relación entre las universidades es algo que afortunadamente rebasa la acción de los gobiernos en la medida en la que adquiere una dinámica propia en 2011 fue muy afortunado que se reunieran por primera vez en la universidad de Tokio que es muy parecido a lo que es la UNAM en México la gran institución de educación superior pública se mantuvo el ritmo y los rectores ahora son incluso amigos una cuarentena por país no hay discriminación de ningún tipo hay públicos hay privados hay universidades tecnológicas hay otras más orientadas a humanidades conversan y hacen cosas que van mucho más allá de los tradicionales intercambios y convenios mucho más allá que mandar un estudiante o tres becarios hacen proyectos de investigación que afortunadamente los gobiernos no conocen cuando digo afortunadamente quiero decir que han tomado un ritmo propio entre universidades públicas y universidades privadas ya se graduó el primer doctor en química conjunto entre la universidad de Guanajuato y la universidad de Nagaoka eso si es importante un joven que puede tener un título válido en los dos países eso los japoneses no se lo conceden prácticamente a nadie y lo han ido logrando nuestros profesores nuestros investigadores y nuestros rectores mi trabajo como embajador igual que el de mis predecesores pues ha sido simplemente darle a eso un marco a limitarlo y respetarlo creo que el gran tema en México que no está en el debate muy lamentablemente es qué vamos a hacer con la emergencia en los dos sentidos de la palabra de surgir y de alarmarnos que se derivará de la mutación del modelo económico por la robótica y por la inteligencia artificial es decir qué haremos como país de nivel de desarrollo intermedio industrial y exportador cuando en plazos relativamente breves relativamente breves en cinco años en diez años el empleo se vea devastado por estos procesos con muchas ventajas y con enormes desventajas y peligros de carácter social es un asunto muy serio que no estamos discutiendo porque estamos muy distraídos muy distraídos en la cacofonía y en la trivialidad y precisamente es fundamental tener buenos amigos que vayan más adelante y que nos expliquen qué está ocurriendo en la ciencia en la tecnología y en los impactos sociales económicos y culturales en un futuro que no es lejano que es muy próximo que en términos demográficos es una generación tenemos socios yo coincido plenamente con el embajador Martínez Legorreta nosotros debemos velar por el interés del país nosotros vemos desde una perspectiva mexicana y de nuestros intereses legítimos las relaciones con el mundo y tenemos que tener buenas y constructivas relaciones con China con Corea en el seno del famoso CPTPP etcétera con países de enormes economías como Indonesia o como Malasia no podemos darnos el lujo de excluir a nadie ni tenemos por qué tomar partido en conflictos y rencillas y querellas que no han sido nuestros ni serán nuestros ni deben ser nuestros pero si podemos aprender de ellos y por eso creo que el futuro reside en muy buena medida en preparar este gran paso que México tendrá que dar y son las universidades son los centros de investigación los que tendrán que alumbrar el camino y si algo podríamos hacer absolutamente equivocado y absolutamente erróneo es no escucharlos es no verlos y es perdernos en las pequeñas disputas de Callejón ¿Alguien más? Por favor Felicidades doctor Almada un libro muy interesante y una narración muy interesante es evidente que Japón es un país es uno de los diez países quizás más innovadores del mundo y es evidente que esta capacidad de creatividad de innovación es lo que nos ha puesto en el nivel en que están tienen mucho que enseñarnos ellos pues de técnicas de creatividad tienen mucho que enseñarnos de innovación tecnológica tienen mucho que enseñarnos de disciplina tienen mucho que enseñarnos de los grandes recursos con que cuentan de los recursos fundamentales que son precisamente el conocimiento y la creatividad le pregunto doctor ¿qué tanto en estos últimos años que le tocó estar a usted en Japón el gobierno de México la Secretaría de Educación estuvo interesado en aprender en intercambiar información respecto al modelo educativo japonés que en buena medida nos explica el éxito de ese país y que tanto se planteó la posibilidad de que en la Embajada de Japón hubiera un agregado de innovación y no sólo un agregado de prensa o de comercial o cosas por el estilo gracias yo pienso que ese era el tema ese es el tema en singular así de simple el gran tema evidentemente es el de la educación y la del intercambio científico y tecnológico tenemos mucho que aprender de los japoneses pero yo quisiera decir que también los japoneses tienen mucho que aprender de nosotros y ellos son los primeros en reconocerlo en aceptarlo cuando las fábricas se instalan en México las empresas automotrices Toyota Honda etcétera hay al principio un choque cultural al principio un choque cultural tenemos diferentes maneras de concebir el trabajo ellos piensan que alguien debe permanecer toda su vida en una misma organización hay un tema de lealtad etcétera y nosotros pensamos que un trabajo es un trabajo y mañana es otro trabajo pero poco a poco hay una alta rotación por consecuencia pero poco a poco empiezan a trabajar bien juntos se empiezan a entender cuando logran vencer las barreras lingüísticas y las barreras culturales empieza a funcionar de una manera excepcional ¿por qué? ¿por qué son las fábricas o las armadoras voy a hablar solo en ese caso de las armadoras japonesas en México las mejores del mundo? ¿por qué? pues por una razón muy sencilla porque a su técnicas gerenciales como el Kaizen mejora continua a las innovaciones tecnológicas etcétera se empatan con algo que nosotros tenemos que es capacidad para improvisar que es alegría en la vida que es un sentido de entrega y de sacrificio que no encuentran en el resto del mundo con facilidad como me decía uno de los empresarios japoneses más importantes que está en México desde hace 60 años los mexicanos todavía quieren ser ingenieros todavía quieren ser capataces o supervisores todavía quieren ser obreros y en una economía tercerizada esto ya no existe y nuestra gente no solamente trabaja hay una oferta evidentemente muy alta no es solamente una cuestión salarial también es una cuestión de actitud y de una misteriosa misteriosa química que hay entre las dos culturas que yo no me atrevería a ni siquiera a formular una hipótesis ¿por qué? en el porfirio se hablaba de afinidades raciales ¿quién sabe qué será eso? de las afinidades raciales y de la mancha moncólica no yo simplemente creo que somos dos países de cultura milenaria perdón pero tenemos un rango distinto al de otros países y al ser países de cultura milenaria y sofisticada nos vemos nos reconocemos y nos respetamos y nos complementamos y terminaría diciendo Héctor que la innovación es la palabra absolutamente clave y eso es lo que tenemos que hacer y es lo que tenemos que aprender de ellos y ellos tienen también mucho que aprender de nosotros siempre viéndonos con simetría siempre viéndonos con respeto mutuo porque eso es lo que verdaderamente da resultados de largo plazo cualquier visión que considere que idealice al otro es una visión equivocada y obligadamente lleva al fracaso toda visión simétrica y que se quiere simétrica tiene futuro muchas gracias gracias a todas y a todos por estar esta tarde por acudir al llamado del colegio mexiquense subrayadamente quiero apreciar la asistencia del licenciado Emilio Choyfet de don Ignacio Pichardo Pagasa de Marcela González Salas de Marcela Velasco de Agustín Gascapliego de Marta Hilda González Calderón de David López de Javier Vega y de todas y todos ustedes que no solo son de la comunidad mexiquense sino de la comunidad del colegio mexiquense buenas tardes gracias a todas y a todos quiero entregarle a Carlos Almada este reconocimiento merecido muchas gracias muchas gracias gracias a todas este es de eh si como no esta gracias por favor pasen ustedes por favor por favor gracias gracias